Hola, ¿qué tal? Habla el doctor Ricardo Blancarte Sánchez para tratar un tema que ha ocupado pues prácticamente dos terceras partes de mi ejercicio profesional en medicina y no quiero empezar sin antes agradecer a mi gremio, la Academia Nacional de Medicina, a obviamente los organizadores de este importante evento de Comunicación de Educación Activa promovida tanto por la Academia como por el Colegio Mexicano de Anestesia. Me corresponde a mí hablarles sobre el tratamiento del dolor y las perspectivas a futuro. Realmente es un reto el plantear pues las perspectivas del futuro con un síntoma que ha intentado o ha sido puesto sobre el interés de los expertos en el mundo, de los clínicos y de los investigadores ha sido puesto sobre el escritorio inclusive para denominarse o para que sea catalogado como una enfermedad. Obviamente no reúne las características que debe de tener una enfermedad para ser reconocida como tal. Pero las consecuencias que sí genera o que nos lleva al interés de todos los clínicos en el mundo llegan a justificarlo particularmente el dolor crónico como una enfermedad que altera y modifica la existencia del humano. Para entrar en materia y en un contexto tenemos que recordar pues fundamentos básicos como las vías de la nocicepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se explica el dolor? Ya investigadores del pasado histórico diseñaron modelos que explicaban cómo se podía traducir el dolor en un humano y nace en los años de 1664 a través de la presentación de René Descartes esta simplista situación de expresar cómo de un estímulo periférico que ocasionaba un daño al tejido podía llegar hasta el nivel superior a nivel central o del cerebro. Ahora sabemos que existen una serie de explicaciones en los cuales se involucra la nocicepción desde los receptores periféricos, los, el sistema nervioso periférico obviamente, que va a conducir el estímulo hasta el territorio espinal, el as espinotalámico y lo va a llevar a los niveles superiores del sistema nervioso central para tener una explicación más clara de cómo es que lo que es un estímulo objetivo se transforma en un evento subjetivo. Y así podríamos resumir la presencia de tres importantes pasos, un nivel periférico, un nivel espinal y un nivel central. Y esto desde un punto de vista simplista, tenemos que reconocer pues que hay una posibilidad de modulación tanto a nivel de la periferia como también del nivel espinotalámico o supraespinal y las áreas de proceso se encuentran determinadas en la parte superior o del sistema que constituye ya el cerebro y todos los elementos neuroanatómicos que participan en el sistema de procesamiento. De tal forma, desde el punto de vista neurofisiológico, y esto no tiene ninguna otra intención que es solo un recordatorio para entender cómo es que se llega a pensar o analizar en opciones a futuro. Pero en mi opinión debemos, debemos de reconocer el presente. Entonces, tenemos obviamente un ocisector, un mecanismo de transducción, un mecanismo de transmisión, un mecanismo de modulación y un mecanismo de ascenso al tálamo y a la corteza cerebral para hablar entonces de la existencia de un fenómeno de percepción. Y este es el reto, interrumpir el sistema nociceptivo en alguno de esos diferentes mecanismos existentes. Tenemos que entender el problema y este problema demanda de abordar en qué consiste la calidad de vida del que sufre y de las familias que también son parte de ese sufrimiento, entendiendo los problemas asociados de lo que causa este sufrimiento, una enfermedad o una circunstancia que esté generando un desorden nociceptivo. Y siempre tenemos que poner énfasis e hincapié en la posibilidad de prevenir lo que está alterando esa dinámica, buscando un alivio mediante un tratamiento que reduzca el sufrimiento y si es posible identificar tempranamente la magnitud tanto del sufrimiento como del alivio, haciendo una medición específica para saber exactamente qué estamos logrando y qué no estamos logrando tanto en el territorio del dolor como de los problemas que pueden ser físicos, psicosociales y espirituales. La Organización Mundial de la Salud define al dolor como un fenómeno que modifica y altera la existencia del individuo que lo sufre, pero recientemente ha venido también la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor a Incluir un Fenómeno Doloroso Adicional que es el dolor nociplástico. Y el dolor nociplástico es el dolor debido a la alteración de la nocicepción, el cual no tiene, no tiene evidencia de daño real o potencial de tejidos que cause la activación de los nociceptores periféricos o bien que no exista evidencia de una enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que explique lo que está generando el dolor. Entonces, tiene un limitante importante este fenómeno nociplástico porque el concepto de esta nueva descripción de este fenómeno doloroso descarta la coexistencia de lo que estábamos acostumbrados a aceptar como dolor nociceptivo y el otro dolor neuropático o dolor nociceptivo. Por eso es que el dolor debido a alteraciones en la función de la nocicepción se encaja dentro de esta posibilidad del dolor nociplástica del dolor nociplástico ya acuñado por el Comité de Taxonomía de la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, entendiéndolo también como algo hepático o no simpático. En fin, existe obviamente la necesidad de reconocer que el clásico dolor hasta antes de estar descrito el dolor nociplástico estaba vinculado a mecanismos somáticos, mecanismos de expresión neuropática o expresión visceral. Y los síndromes dolorosos flejos tenían generalmente un componente de asociación inflamatoria neuropática o bien isquémica. Es prudente recordar que el dolor crónico en su evaluación seguirá estando fundamentado el uso de la historia clínica. La historia clínica es uno de los instrumentos fundamentales del ejercicio de la medicina. Y la semiología del dolor es una herramienta importante para todo clínico en su ejercicio real para poder identificar realmente mediante la semiología parte de la historia clínica y un instrumento para poder llegar a una evaluación que nos brinde un diagnóstico albiológico, un diagnóstico del origen de la neurofisiopatología del dolor que puede estar en el campo oncológico o no oncológico y darnos la alternativa de una expectativa, evaluando la persona, infundiendo confianza y delineando la naturaleza del dolor para llegar a una alternativa de plantear un plan terapéutico. La terapéutica, pues, es a lo que viene o a lo que acude un paciente que tiene un sufrimiento mediado por la expresión del dolor. Y entonces, la base de la terapéutica requiere de una atención integral, integral entendiendo los problemas físicos, emocionales, sociales e espirituales, tratando de individualizar específicamente la situación de la persona. Es importante también entender que el enfermo es parte de un ente social que es la familia y tenemos entonces que entender no nada más al enfermo, sino a la familia. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la autonomía y la dignidad porque esto es parte del objetivo de la terapéutica, ya que la relación médico-paciente es fundamental para el éxito de las propuestas de terapéutica que se tienen. Y la otra punto importante a considerar es la conceptuación activa. Activa, activa de la terapéutica que se defina para cada caso. En tanto, se entiende esta otra circunstancia, tenemos que reconocer que nada está más lejos de la realidad que seguir expresando que no hay nada más que hacer o este es un dolor intratable. Realmente estos términos deben de desaparecer. Conceptualizando la terapéutica activa, siempre habrá algo que hacer y siempre el dolor debe de ser tratado. Hay instrumentos básicos para la terapéutica que están mediados por un control de síntomas, por un apoyo emocional y si es necesario ejecutar o proponer cambios en la organización del entorno del paciente, el microambiente o el ambiente de la familia. Desde luego, esto demanda en un momento determinado de la colaboración interdisciplinar de varios médicos y disciplinas de la medicina. Por ejemplo, en el caso del cáncer, en el Instituto Nacional de Cáncer, donde colaboro y participo, pues el paciente empieza a recibir un tratamiento del dolor desde el diagnóstico oncológico. sea parte del diagnóstico oncológico dolor agudo o dolor crónico o crónico agudizado. Y este tratamiento del dolor se mantiene en todo el manejo de la problemática oncológica, sea esta curativa o sea esta paliativa. Y ya en la fase más avanzada de una enfermedad, pudiera no llegar a una historia feliz, pues también existe la posibilidad de ofertarle al paciente el control de síntomas físicos, psicosociales, espirituales, etcétera, mediante los cuidados paliativos hasta su fase final de la existencia. ¿Qué opciones, pues, existen para tratar el dolor? Son múltiples y vamos a ver algunas de ellas, las que se están actuando, se están usando y las que esperamos como perspectivas que puedan utilizarse en un futuro que muchos ya se están usando. Entonces, los objetivos de la terapéutica es lograr un nivel de control óptimo o aceptable para el paciente, un nivel o control óptimo del dolor. Una evaluación del dolor y la eficacia de su tratamiento. Hay que estar conscientes de lo que ya expresaba del manejo del paciente y su familia. Porque sólo así podemos entender el concepto de dolor total. No nada más el dolor de la extremidad pélvica o del área torácica o de cefálica del paciente, sino del sufrimiento del paciente y de la familia. Por otro lado, hay que buscar el alivio del dolor las 24 horas del día, ya sea en su descanso o en su actividad ordinaria. Hay que proporcionar también un apoyo a los cuidadores mediante la información adecuada, explícita del uso de los recursos, ya sean farmacológicos o no farmacológicos. Y finalmente también tenemos que alentar y apoyar a los cuidadores, particularmente cuando se trata de un problema crónico. Hay un planteamiento que me ha llamado y me ha ocupado la atención y es el que los tratamientos curativos y o paliativos no deben de ser mutuamente excluyentes, sino que son una cuestión de énfasis. Si entendemos esto, podemos aplicar gradualmente en la medida de la necesidad un número proporcional de alternativas útiles para el paciente en cada diferente evolución de la enfermedad que esté generando el dolor o la alteración dosisectiva. Existen enfermedades crónico-degenerativas que demandan de una gradualidad de aplicación de los recursos que se puedan estar requiriendo en cada paciente. Por eso, la medicina paliativa o medicina de soporte debe de ser considerada como un derecho de todo ser humano para tener una mejor condición existencial. Porque hay enfermedades crónicas degenerativas en el campo obviamente oncológico, en el campo cardiológico, neurológico, pediátrico, en diferentes campos existe la necesidad de implementar no nada más los cuidados paliativos, la medicina paliativa o medicina de soporte. Por eso es que se está trabajando importantemente en los mecanismos de que las legislaturas reconozcan la necesidad de promover leyes que soporten el auspicio de la medicina de soporte o medicina paliativa y no nada más de los cuidados paliativos. Los principios del tratamiento deben de estar en la personalización y la individualización. Nace la medicina personalizada. También los principios del tratamiento deben de estar enfocados a anticipar, prevenir o tratar los efectos secundarios de los tratamientos. A entender los beneficios o perjuicios de las interacciones farmacológicas. Fármaco-fármaco o fármaco-enfermedad. En el año 2000 se finaliza, se llega al fin de la secuenciación del genoma humano. Un gran avance en la ciencia se concreta en ese año. Y esto, en mi opinión, da origen a una parteaguas del concepto del manejo de las problemáticas que puedan presentarse en la economía del humano, economía en toda la estructura orgánica del humano. Porque la medicina genómica también ocupa un lugar importante en el dolor crónico. Y en el dolor agudo o crónico agudizado. Facilita el desarrollo de nuevas terapias génicas para tratarlo con una inactivación temporal, inactivación o modulación de los genes del dolor crónico. Por eso, existe un importante número de investigadores desarrollando estrategias en la terapia génica que no modifica el ADN, sino que modula la expresión del comportamiento de un gen. En el momento actual sabemos que existen recomendaciones para tratar el dolor mediante los recursos que van a ser proporcionales a la intensidad del dolor. Entonces, se requiere de una medida de evaluar y medir el dolor para utilizar los recursos analgésicos propuestos por la Organización Mundial de la Salud en un primer nivel, en un segundo nivel, en un tercer nivel donde se explica el uso de analgésicos opioides ya paspotentes, o en un cuarto nivel donde el intervencionismo percutáneo o la terapia implantable ocupa una alternativa para interrumpir el sistema nociceptivo que esté alterado y generando una serie de problemas que se expresan a través de diferentes intensidades del dolor. Sobre todo, en ese cuarto o quinto escalón se requiere de entender la gran oportunidad de implementar medidas intervencionistas o de la terapia implantable para poder controlar el dolor. Este es el momento que estamos viviendo. El momento que esperamos que evolucione, que diga frutos, es el de la medicina fenómica. Por eso, en esta presentación de esta diapositiva que publicamos hace muchos años, aumentamos y la modificamos en escalones superiores que expresan la posibilidad de confrontar el futuro, confrontarlo, no enfrentarlo, mediante la medicina genómica que será una herramienta valiosísima para el control de muchas situaciones que se puedan estar modificando la existencia del humano. De tal suerte, pues, que lo que está en investigación a nivel básico, tiene que tener una interacción para beneficio de a quien nos debemos, que es al enfermo. Y el enfermo es el que nos va a dar la oportunidad de tratar su enfermedad mediante, pues, el proceso de la investigación básica que se traslade al paciente mediante el uso de los tratamientos y eso es la medicina traslacional y luego nos da origen, obviamente, de la investigación clínica. Existen una serie de abordajes reportados a nivel básico. Este grupo de Ana Moreno y comandado y con participación de un científico que reconozco mucho y lo respeto y tengo la fortuna de interactuar con él, que es el doctor Tommy Yash. Están realmente trabajando en modelos animales, verificar cuál es el comportamiento, la represión epigenética, metodológicamente, que está involucrada el sistema nociceptivo en unos persistencias, modelos de dolor persistente en roedores, en este modelo animal, y que encuentran una alternativa a un camino terapéutico que reduce potencialmente la persistencia de un estado doloroso. Este es sólo un ejemplo de este tipo de alternativas. La otra alternativa es la epigenética, el análisis que ya se lleva a los pacientes, que ya se ve utilizándose en los pacientes con un estudio epigenético, en los subtipos que puede haber en la metilación de genes, en modelos de alteración del sistema músculo esquelético, con una situación de expresión dolorosa neuropática. Esto cambia, pues, la historia del manejo de una enfermedad. Estamos, sin duda, en el umbral de una nueva forma de entender la medicina, la llamada medicina personalizada en la que el reto se establece en tratar, no a la enfermedad, sino al individuo que la padece, adaptando los tratamientos a las características biológicas individuales del paciente. Así como existen diferentes estudios, el desarrollo del conocimiento del sistema endocannabinoide y la vinculación o la interacción con algunos de los fenómenos dolorosos, está cada vez dando más información y más avances importantes en el campo del tratamiento o de la reducción anticipada de lo que pueda generarse en un monto del dolor postoperatorio, que, particularmente, reconociendo que un mal manejo de un dolor postoperatorio nos va a llevar a la evolución de un fenómeno doloroso crónico asociado a diferentes desórdenes de ansiedad más allá del mismo dolor. Entonces, tenemos que entender que la medicina basada en la persona es un campo en evolución en el que los médicos tienen una gran oportunidad de usar las pruebas diagnósticas para definir los mejores tratamientos, combinando todos los datos que tengan al alcance y que puedan ser más útiles para cada individuo. Obviamente, pensando en los proveedores para desarrollar los planos específicos de tratamiento y prevenir el desabasto de algunos de los recursos que iniciemos usando. La medicina o la utilización de sustancias monoclonales en el campo de la oncología ha sido muy bien desarrollado, pero en el campo del dolor, particularmente en cefaleas, también ha sido utilizado con gran éxito y con gran predictor de efectividad en medianos y en largos plazos. Entonces, en unas condiciones específicas de cefaleas, cefaleas crónicas, esta es una alternativa importante. El enfoque principal de la medicina basada en la persona está fundamentada en que existen razones o elementos, fundamentos que nos explican que en muchas personas o en algunas personas, el mismo fármaco no puede tener los mismos resultados que tienen otras. O que los efectos secundarios son diversos en uno grupo de personas que en otras. Y esto tiene como resultado que los sistemas de atención médica deberían cambiar sus estrategias porque siguen brindando cuidados ineficientes para detectar estas significativas variables de respuesta a los problemas de tratamiento del dolor. y no nada más del dolor. Y entonces, en reportes, en la literatura, se ha confirmado que existen variables que explican el porqué la medicina personalizada tiene una respuesta y la medicina no personalizada tiene otro comportamiento. La personalizada tiene la capacidad de detectar la aparición del padecimiento en sus etapas más tempranas. Por lo tanto, se puede adelantar a la progresión de la enfermedad y puede aumentar la eficiencia del fármaco, de las medidas terapéuticas y del sistema de salud, del sistema sanitario. Se ha confirmado que el porcentaje de pacientes en los que muchas veces no es efectivo el efecto es variable dependiendo algunas de los fármacos que se han reportado. Como aquí vemos, los antidepresivos, llama mucho la atención los fármacos usados contra el asma, la diabetes, la artritis, etcétera, etcétera. Inclusive, como les decía, los en el campo de la oncología. La medicina personalizada, entonces, incluye también la prevención y detección temprana, el tratamiento y la dosificación óptima, el incremento de la adherencia terapéutica, la reducción de los efectos colaterales o adversos, la reducción de costos y la mejoría de la condición existencial. Existen un sinnúmero de medicamentos estudiados con biomarcadores que justifican los pilares fundamentales de la medicina personalizada, que es, obviamente, la individualización, la predicción, la prevención y la participación. Y yo propondría que todos estos pilares deseables sean aplicados si fuese aceptada la medicina paliativa o medicina de soporte. En condiciones de cefalea, como mencionábamos, existe también la profilaxis y esa es parte de la personalización, la profilaxis mediante estudios diversos que están en la literatura. Y en el campo de la analgesia racional que optimiza a la analgesia multimodal, porque no tenemos sales nuevas, no tenemos fármacos nuevos en el campo de la algología y tenemos que hacer uso de interrumpir las vías de nocicepción por diferentes caminos. Por eso la analgesia multimodal en todos los campos, no nada más en el dolor perioperatorio o posoperatorio, es una alternativa importante a utilizar mediante la aplicación de diferentes métodos, ya sean analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, opioides, o técnicas de analgesia, anestesia regional, local, adyuvantes, medidas físicas, medidas psicológicas, o también otras medidas como sea la aplicación del manejo intervencionista del dolor. Hay retos por cumplir, obviamente la política regulatoria, la política de cobertura y pago. Hay que llevar la medicina personalizada a los pacientes y hay que concientizar a los seguros de gastos médicos y a los administradores de salud. La adopción de la medicina personalizada es un reto, es un gran reto que ojalá en el futuro próximo se vaya avanzando importantemente para cumplir con estos retos. mediante el uso de la tecnología, obviamente, la modificación de softwares y todas las alternativas que nos brinden la oportunidad del desarrollo tecnológico para beneficio del paciente. La medicina paliativa, la medicina paliativa, insisto, es un abordaje que valora la calidad de vida de los pacientes y sus familias, haciendo énfasis en dolor total, ¿verdad?, incluyendo todos los diferentes factores que hemos mencionado en esta charla. La medicina personalizada en el campo de los cuidados paliativos ya tiene una serie de avances importantes estudiados mediante la alternativa de la fármaco genómica. Eso es parte del futuro del manejo del protocolo. Por eso es que existen terapias individualizadas para cada paciente, en particular, como les he estado mencionando, en el campo de la oncología juega un papel muy importante. Todo va encaminado a beneficiar al paciente, a interrumpir la evolución de la enfermedad. Y no podría faltar de tocar la medicina regenerativa, que este es lo que ya estamos viviendo y que demanda de un orden, porque está en un desorden, demanda de una reglamentación en cada uno de los medios donde se está desarrollando. Pero la medicina regenerativa, sin duda, también es un avance necesario a reconocer que ya está entre nosotros. Y otro recurso que ya no es del futuro, sino es del presente y que tenemos que recibirlo y de seguirlo desarrollando en el futuro, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial juega ya un papel evidente de incursión en el manejo y el cuidado del dolor crónico y de su entorno. Por lo tanto, pues, pensamos que en conclusión es un hecho que la medicina basada en la persona es una alternativa que apunta a un desarrollo futuro en los proveedores de servicios médicos. Éticamente debemos apoyar el desarrollo de políticas para que exista una legalidad, un marco legal de desarrollo y de progreso en este campo. Hay que demostrar la utilidad clínica de esta personalización de la medicina y hay que trabajar con los legisladores, los administradores en el marco ético para que tengamos un mejor desarrollo. La genómica ha demostrado la identificación de genes relacionados con el dolor. Ha demostrado el desarrollo de tratamientos personalizados útiles. La fármaco genómica es una evidencia del desarrollo cada vez más progresivo mediante el análisis del perfil de cada individuo. Y a medida que la investigación siga desarrollando, tendremos un país con mejores perspectivas, con menos sufrimiento, con menos dolor, menos sufrimiento innecesario. Por su atención, muchas gracias y agradezco la invitación a haberme comunicado con ustedes a través de esto. Bueno, pues muy interesante la plática. Hola, ¿qué tal? Habla el doctor Ricardo Plancarte. Sí, como lo decía, muy interesante la plática del doctor Ricardo Plancarte como todas las que da. Yo creo que el dolor es una parte muy importante y lo platicaba con el doctor Carrillo, que quién quiere vivir con dolor, pues nadie. Un tío mío que se me lo llevó el COVID me decía que después de los 50, si no te duele nada, estás muerto. Yo creo que todos vivimos con dolor en algún momento y hay que aprender a llevarlo o hay que ir con las personas que lo quitan. Estamos muy desvalidos. Yo vivo en Los Cabos y en Los Cabos no había nadie. Ahí tuvimos que empezar a estudiar nosotros sino tratar de quitarles el dolor a los pacientes y aparte que hay muchísimo cáncer ahí. Entonces, es muy importante lo que dijo el doctor, que hay que ponerle medicina de soporte, porque paliativa le dice al paciente uno y como que no entiende. Y ya de soporte, pues te vamos a dar algo para que tú puedas soportar este dolor. Muchas gracias, doctor Plancarte y espero poderlos saludar en breve. Gracias, doctor Saucillo. Y bueno, antes de dar pie a la siguiente charla, bueno, quiero darle la bienvenida a nombre del doctor Saucillo, un servidor, a nuestro presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, al doctor Jorge Nava López, que les va a dirigir unas palabras antes de continuar con nuestro programa académico. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Es una sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina en México. Para nosotros en el colegio es muy importante buscar siempre oportunidades y apertura en los diferentes foros. una de las cosas por las que siempre hemos trabajado y trataremos de seguir trabajando y seguir adelante es pugnar por espacios académicos para los anestesiólogos que seamos incluidos en los diferentes foros. Y bueno, qué mejor pretexto que la academia y que este escenario majestuoso, pues para hablar de los retos que tenemos hacia adelante en las diferentes áreas. Pero lo que es más importante para mí es contar con la participación de destacados anestesiólogos, líderes de opinión. Y hoy más que nunca que la anestesiología mexicana está atravesando por diferentes situaciones que lejos de enorgullecernos son pues un negrito en el arroz, necesitamos reforzar la investidura del anestesiólogo, la investidura de la especialidad y esto hacerlo a través de la academia, de incentivar actividades académicas. Tratamos de conjuntar a las instituciones más importantes, invitamos a diferentes ponentes, lamentablemente el presidente de la federación por ocupaciones propias del cargo pues no pudo acompañarnos, pero bueno, está aquí el doctor Ramón Sausillo en representación de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, el doctor Quiroga en representación del Consejo Nacional de Certificación, el doctor Raúl Carrillo en su carácter de vicepresidente la Academia Nacional de Medicina y un servidor. Y entonces, pues esperemos que este tipo de actividades se repliquen en el futuro y que sean de mucho interés y sobre todo sirvan precisamente para llenar de academia las diferentes oportunidades que tengamos. Recordar siempre, el Colegio Mexicano es una entidad académica y entonces tenemos que buscar siempre que el colegio brille al resto de las sociedades por su presencia académica. Muchas gracias y que sigan disfrutando de esta excelente sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor Nava. Y bueno, para dar continuidad al programa académico, posterior a las palabras del doctor Jorge Nava López, bueno, me es grato y honroso presentar también a alguien ya muy conocido de todas, todos nosotros al doctor Uriá Guevara López. Uriá Guevara, el doctor Guevara es un distinguido miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y bueno, su trayectoria es bien conocida, su currículum es enorme, muy parecido a decir lo mismo que el doctor Saucillo. Bueno, llevaríamos la sesión leyendo el currículo de ambos y él nos va a hablar de lo que se está dedicando ahora, los cuidados paliativos. Él, ustedes saben, salió de la Ciudad de México, trabaja en Oaxaca y allá en Oaxaca ha desarrollado una intensa actividad académica, ya fundó la maestría de cuidados paliativos, tiene grupos que está formando para cuidados paliativos domiciliarios y bueno, ha revolucionado esta área de la medicina en un lugar donde no tenía tanto impacto y bueno, como siempre, Uriá abre brechas en los lugares donde llega. Y bueno, él nos va a hablar de este tema, de expertise de él, que es lo referente a los cuidados paliativos y su perspectiva a futuro. También, como saben todas y todos ustedes, el doctor Uriá es un distinguido miembro, además de la academia, del Colegio Mexicano de Anestesiología y a él le tocó la transición de la Sociedad Mexicana de Anestesiología al hoy Colegio Mexicano de Anestesiología en su doble función, fue presidente de uno y posteriormente dio paso y abrió como presidente ya del colegio a lo que ahora somos como agrupación y gremio. Adelante, Uriá, y muchas gracias. Él también va a estar con nosotros por vía remota. Gracias. Gracias. Gracias.